El América hace oficial sus primeros dos refuerzos de cara a este nuevo torneo. El día de hoy se anunció la llegada del delantero francés Jeremy Ménes, que llega procedente del fútbol de Turquía. El jugador de 30 años tiene un gran cartel futbolístico, pues ha militado en clubes importantes de Europa, como el PSG, la Roma, Milán, entre otros. En las redes sociales no se hizo esperar la aceptación de este nuevo jugador, que llega a ilusionar a todos los americanistas, pues se necesitaban delanteros que llegaran al club. Veremos qué pasa con el francés y esperemos que pueda trascender y se vuelva una pieza importante y clave en el esquema de Miguel Herrera. Además, también se hizo oficial la llegada del extremo colombiano Andrés Ibargüen, procedente del fútbol de Argentina. Este jugador mandó un mensaje a la afición americanista y se le ve contento de su incorporación al club de Coapa. Andrés fue compañero de Matheus Uribe en el Atlético Nacional y en su dupla hicieron 18 goles en 28 partidos disputados. Ojalá que se puedan dar las cosas y hagan brillar su fútbol. Además, de estas dos incorporaciones, también se hizo oficial la extensión de contrato de Uribe Peralta hasta el 2020. Esto quiere decir que hay capitán para rato, ya que la afición americanista ha reconocido el gran trabajo y liderazgo del Capitán de la América. ¿Y tú qué opinas de estas noticias? ¿Qué te parecen las nuevas incorporaciones del Club América? Recuerda que puedes suscribirte a mi canal para más videos y no olvides de compartir el contenido. Nos vemos en el siguiente video de tu canal. Entretente MX.